Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí y sus discípulos estaban también invitados a la boda faltó el vino y la Madre de Jesús le dijo No les queda vino Jesús le contestó Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo a los sirvientes Haced lo que él diga Había allí colocadas seis cinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una Jesús les dijo Llenad las cinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les mandó Sacad ahora y llevádselo al mayordomo Ellos se lo llevaron El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía Los sirvientes sí lo sabían Pues habían sacado el agua Entonces llamó al novio y le dijo Todo el mundo pone primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos el peor Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos Manifestó su gloria Y creció la fe De sus discípulos En él Palabra del Señor Si os habéis fijado En la antífona Que leemos al principio de la misa ¿Verdad? Antes del saludo Decía Alegrémonos En esta fiesta De la Virgen Y decía también Los ángeles Se alegran todas a una En el cielo La celebración patronal De una ciudad También de una diócesis En este caso Coincide ¿Verdad? Tendría que ser un motivo De una gran alegría interna Siempre lo es La celebración de la Eucaristía Pero También ¿Verdad? Hay momentos en los que Esa alegría Como que se tiene que acrecentar en nosotros Para que no dependamos De nuestra solemnidad De nuestra sensibilidad Sino para que sea La gracia de Dios La que nos va configurando Para que nos demos cuenta Aunque no tengamos esta fiesta Igual muy agaigada en nuestro corazón O pensamos Que no va con nosotros Que sin embargo Es algo que Cristo Quiere celebrar con nosotros Y es la alegría de Cristo Siempre La que tiene que modelar La alegría de nuestro corazón Igual que sucedió En las buenas de Caná ¿Verdad? Que la alegría de los novios Muy humana Muy buena Muy digna Y necesaria ¿Verdad? El desarrollo De toda vida humana Se vio después Sobrepasada Superada Por la alegría Que traía Cristo Y eso Y eso Podríamos decir Que es la corriente De la historia Que desde la encarnación Llega hasta nosotros Y que se ha de mantener ¿Y cómo se va manteniendo? Se va manteniendo Por la vida misma De la iglesia Y por todo aquello Que Dios En aquellas almas Que están abiertas A conocer su voluntad Sigue también Realizando en la historia La Virgen de la Merced Nos habla también de eso Según la tradición ¿Verdad? Es por inspiración De María Que tres personajes Saldaymundo de Peñafor San Pedro en Olasco Y el Rey Jaime I Pues se pone en marcha Lo que después será La Orden de la Merced Con una vocación Muy concreta En un momento determinado Porque la alegría No es abstracta En la vida de las personas Sino que la alegría Que es algo Que está en el corazón De los hombres Después se manifiesta En los hechos concretos No sólo En las celebraciones Por los cuales Recordamos los motivos De esa alegría Sino por lo que sucede En la vida de nosotros La auténtica liberación ¿Verdad? Los hechos grandes Que son motivo de gozo Y que merecen Continuamente Ser recordados Y que también En los momentos De dificultad De trebalación Nosotros volvemos A traer A nuestra memoria Para conservar La esperanza Y para no perder La alegría En aquella circunstancia ¿Verdad? Cuando algunos cristianos Eran aprisionados Por los que venían Por los piratas ¿Verdad? Y después eran llevados A las cárceles De argel O de territorios Musulmanes Pues surge Por iniciativa De la Virgen María Y con la colaboración De estos santos varones A los que se añadieron Después Muchos otros Esta iniciativa Redimir cautivos Preocupados No solo Por el bienestar Material De los cristianos Que se encontraban En cárceles Extrañas Sino también Por el bien De sus almas Porque estaban Alejados De los sacramentos Estaban rodeados De quienes Profesaban otra religión En este caso La musulmana Y podían correr El peligro también De apartarse De la fe Y aquellos hombres Buscaban los medios ¿Verdad? Para pagar Cuando se podía El rescate De los que están En las cárceles Pero también Se ofrecían Ellos mismos A sustituirse Se daban en sustitución Cuando no se podía Pagar ese rescate Se daban en sustitución La Virgen de la Verde Por tanto Nos habla De la misericordia De Dios Pero es la misericordia De Dios Por la cual El amor de Dios Viene a nosotros Y nos libera De las cadenas Que nos impiden amar El Papa Francisco En el primer documento Que publicó En su pontificado Evangelii Gaudium Habla de eso De como el encuentro Con Cristo Produce la verdadera alegría Y como esa verdadera alegría En el corazón De las personas Lo que hace es Es ser la expresión De que hemos sido liberados De todo aquello Que nos ataba Que nos hacía Que nosotros Fóramos el centro Y nos impedía Amar A los que estaban A nuestro alrededor De reconocer La necesidad De nuestro prójimo En cambio El encuentro con Cristo Nos introduce En un dinamismo nuevo Que es el dinamismo Del amor de Dios Cristo nos libera Podríamos decir Para que nosotros También podamos ser Agentes De liberación Dios Nos ama Para que nosotros Podamos Amar Y eso también Alegra Nuestro corazón El corazón Que está triste Es el corazón Que está atado Es el corazón Del esclavo El esclavo Es aquel Que depende Del deseo De otro No tiene Un deseo propio ¿Cuál es el deseo Más profundo Que hay en el corazón De cada hombre? Es el deseo De felicidad Y la auténtica felicidad Como nosotros sabemos Consiste en sabernos Amados por Dios Y también En poder amar Es infeliz El que no puede amar Es tremendamente infeliz Podríamos decir Podríamos decir Que el que se ve privado De la posibilidad De amar Ha sido privado De aquello Que es más fundamental Más esencial Aquello para lo que Hemos sido creados Dios nos hizo A imagen Y semejanza Suyo Para que podiéramos Reconocer el amor Con que él nos amaba Y pudiéramos Corresponder también Con ese amor Que él nos daba A su mismo amor Esa es la infelicidad Más grande Si os fijáis En el evangelio de hoy Hay algo Que podemos interpretar ¿Verdad? Ha sido elegido Este evangelio Sin duda Porque la Virgen María Dijo a unas personas Que hicieran Lo que Cristo Les mandaba Aquellos sirvientes Anónimos Se convirtieron En colaboradores De la obra De Cristo Hicieron algo Muy sencillo Que era llenar Las tinajas de agua Hicieron algo Mucho más profundo Que era Obedecer La palabra De Jesús No se preocuparon Mucho De si su acción Era importante Sino que Obedecieron La palabra De Jesús Esto es lo primero Que nos enseña Este evangelio Hay muchísimas personas ¿Verdad? Que solo se sienten Dispuestas a ayudar A Cristo Si Cristo Les manda Lo que ellos Consideran Que es importante Y muchas veces Nos puede suceder Que en nuestra vida Diaria Nos pase Desapercibido Lo que Dios Nos pide Porque lo consideramos Insignificante Sin embargo Es bastante probable Que para la mayoría De nosotros Jesús No nos pida más Que llenar Tinajas de agua Que hagamos acciones Que parecen insignificantes Que incluso aquellos hombres Podían considerar Que eran inútiles Porque lo que faltaba Era vino No agua Y muchas veces También nosotros Podemos pensar Ante problemas Tan grandes Como hay en el mundo ¿Cómo va a ser Que Cristo me pida Algo tan concreto Como que sonría A esa persona Perdone a ese otro O de una pequeña limosna Al que me la pide Es que esos hechos Insignificantes Pueden cambiar El destino del mundo Lo que es cierto Es que todo el bien Que hacemos Unidos a Cristo Participa De la infinitud De la bondad De Cristo Esta mañana Leía a una autora Francesa Que decía algo así Como que nos es desconocido Todo el bien Que se realiza A partir de lo que nosotros Hacemos bien Desconocemos La secuencia ¿Verdad? De bienes Que se siguen De una acción pequeña Como sucedió En Cana de Galilea Llenaron las tenajas De agua Y salió Un vino Excelente En este evangelio Probablemente también Ha sido seleccionado Por otro motivo Porque la virgen Se dirige Aquellos Que servían Fue el primer signo De Cristo De alguna manera Todavía Podemos encontrarnos En los umbrales Que separan El antiguo Del nuevo testamento Aunque el nuevo testamento Ya acontece con la encarnación De alguna manera Se prolonga Todavía la sombra Del antiguo Si el antiguo testamento Es la servidumbre Que está De los que estaban sujetos A la ley El nuevo testamento Es la libertad De los hijos de Dios Por eso también decía Si os habéis fijado En la oración Del inicio de esta misa Pedíamos A Dios Por intercesión De la virgen Consuelo De los afligidos Y libertadora De los cautivos Que concediera A todos los que eran Esclavos De alguna servidumbre A todos los que De alguna manera Estaban esclavizados Por algo La verdadera libertad De los hijos De Dios San Pedro de los Vasco San Raimundo de Peñafor Todos aquellos Que se unieron A la orden de la Merced Todos los que después Participaron De la espiritualidad De esta iniciativa También Dedicándose A ayudar A liberar A redimir A los que estaban cautivos La orden de la Merced Por ejemplo Ahora Se dedica también Acompañar A los presos ¿Verdad? Y ayudar A tantas personas Que después Necesitan De alguna manera Ser rechazados En la sociedad O ser acompañados Mientras sufren Su condena Nos enseña Nos enseña Que nosotros Cuando hemos sido Liberados por Cristo Y es lo primero Que hemos de reconocer Que éramos esclavos Que éramos siervos Del pecado Pero que Dios Nos ha hecho libres Nos enseña Que también Hemos de pedirle A Virgen María De qué manera Hemos de usar Nuestra libertad Y cómo nuestra libertad Frente a la tendencia De nuestro mundo Que es buscar La propia diversión El pasárselo bien Pablo VI Decía El mundo de hoy Tiene muchas formas De divertirse Pero está muy lejos De la verdadera alegría Y una tentación Que se hace presente Y que de hecho Es continuamente jaleada Por los medios De comunicación Y promovida Es buscar Nuestra propia satisfacción El modo de divertirnos Sin embargo Nos enseña La Virgen de la Merced Nos enseña El Evangelio Que acabamos de escuchar Que la libertad Que nos trae Cristo También va encaminada A que podamos promover La alegría De nuestro prójimo Igual que Jesús Aquel día Aprovechándose también De la disposición De aquellos servidores Sirviendo De la intercesión De su madre Alegró El convite De aquellos novios Y de todos Sus invitados Sin duda Aquel milagro De Cana Apuntaba A otro hecho Mucho mayor Que es el sacrificio De Jesús En la cruz La mujer Que aparece En Cana De Galilea Es la misma Es la misma Que después Estará A los pies De la cruz De Cristo Allí Ya no habrá El vino O mejor Habrá el vino De la nueva alianza Que es la sangre Arramada De Cristo Para la salvación De los hombres Para el perdón De los pecados Como hijos De Dios Gracias Al sacrificio De Cristo Como hijos De María Que es nuestra madre Pedamos pues Queridos hermanos En esta celebración Que nos llena De alegría Poder conocer Cada vez mayor Con mayor plenitud La libertad Que Cristo Nos ha ganado Y poder ejercerla También cada vez más En el servicio A Dios En el amor También A nuestro prójimo Gracias